El señor Álvaro Rojas es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Porvenir, ubicado al occidente de Sandona. En estos días han estado dedicados él con la comunidad a adoquinar una parte del acceso en el sector de la capilla de Nuestra Señora de las Lajas. Don Álvaro, bienvenido, hablemos de la obra. Bueno, doctor Miguel, muy buenas tardes. Para dar una información sobre el trabajo que está haciendo en la capilla de Barrio Porvenir. Un trabajo que se está haciendo con la comunidad y trabajando gracias a los convenios que se hicieron con la administración y la comunidad trabajando sobre el adoquendamiento de este sector. ¿Cuánto les aportó la administración municipal? Nos aportó 24 millones que se había acordado con los convenios y trabajar. Ya se rendía este bonito trabajo. Además, entiendo que también les prestó la motoniveladora. Sí, señor, les prestó la niveladora, el compactador lo pagó la comunidad y se ha hecho un trabajo bien bonito. El adoquín fue traído de pasto para dar mejor calidad a la obra. Don Álvaro, hablemos antes de emprender con el adoquinamiento. ¿Ustedes cambiaron la tubería de alcantarillado o la tubería de acueducto o las dos también? Pues el alcantarillado sí estaba bien, ¿no? Y tocó esperar un poco para conectar el gas domiciliario que no tenía ese sector para que quede el trabajo completo y no levantar el adoquín. Ya. ¿Ya tienen bien avanzada la obra? Sí, señor, sí, ya nos falta el 70%, ya estamos en el 70%, ya nos falta como el 20% para culminar el trabajo. ¿En total cuántos metros de longitud van a adoquinar? Quedan como 70 metros de adoquinamiento. ¿Por cuánto de ancho? De 5 metros de ancho. Usted hablaba de la participación de la comunidad. ¿De qué manera la comunidad del barrio Porvenir se ha vinculado? Es un trabajo muy bonito, lo estamos haciendo las noches porque la comunidad trabaja de día y a Tomás les queda campito trabajar por la noche. ¿Se les terminó en estos días el adoquín? ¿Les toca traer nuevamente de la ciudad de Pasto? Sí, señor, se nos terminó el adoquín y ahora ya vamos a hacer otro pedido que ya nos desembolsen el otro pago. ¿Cuánto todavía tienen pendiente que les entreguen desde la administración? Acordamos con él con 7 millones. ¿Les falta que le entregue 7 millones de la administración? Sí, señor. Don Álvaro, yo creo que de pronto hasta la semana ya tienen terminado. Esperamos terminar cuando empiecen los rezos aquí en la capilla y dar un buen bonito esto que quiere para que la gente venga a visitarnos al barrio Porvenir. Estamos hablando del quincenario en honor a Nuestra Señora de las Lajas. Sí, hasta próximo, entonces la idea es culminar para ese tiempo. ¿Qué otra obra tenían proyectado para el barrio Porvenir? Pues en el barrio Porvenir tenemos varias obras, que estamos en Acantarillado, el exterior de abajo, son 400 metros de Acantarillado, que está trabajando con el ingeniero Navarro, y ya estamos por terminar, y otro que queremos comenzar, por el Acantarillado del Polideportivo. Lo de acá estamos hablando de la vía principal. ¿Cuántos metros de reposición de tubería comprendió esa obra? ¿O es Alcantarillado Nuevo? Alcantarillado Nuevo, se está haciendo 400 metros de Acantarillado, y ya está por el 70%, y estamos viendo cómo se hace el otro restante, que son 300 metros. ¿Es a la salida de esta urbanización nueva? Sí, señor, es la urbanización nueva, que está el acueducto Malo, y vamos a cambiar. ¿El acueducto Alcantarillado? Alcantarillado. Alcantarillado. Y la otra es continuar, dice usted, el alcantarillado desde el Polideportivo del barrio Porvenir, o del Centro de Integración Ciudadana. Del Centro de Integración Ciudadana hacia abajo, que eso no tiene alcantarillado. ¿Y ya tienen los recursos para emprender esa obra? Los recursos, la administración nos aporta 35 millones, y otra urbanización nos colabora con otro campo de acueducto de Alcantarillado. ¿Y cuántos metros pretenden trabajar allí? En ese sector son 300 metros de Alcantarillado. ¿Y llegan hasta la casa del señor Erlinto Romo? Sí, señor. La idea es conectar con el acantarillado que viene hacia abajo. Ya. ¿Llegar hasta el Sanjón, que está en la curva abajo? Sí, señor, llegar al Sanjón. Don Álvaro, pues le agradecemos por todos estos trabajos comunitarios. Yo no sé si hay algo más por agregar. Pues decirle a la comunidad que nos aporte en esta etapa que nos falta aquí en la capilla, para que quede bien bonito y que se vincule la gente con este sector. Y que es muy bonito aquí en la capilla. Sí, señor. Pues le agradecemos. Reconocemos su trabajo, su liderazgo. Y también, pues, reconocemos todo el trabajo que realiza la comunidad del Barrio Porvenir. Y dice usted que se han vinculado algunas personas que son devotas de María Santísima, Nuestra Señora de las Lajes. Sí, señor. Y con esa comunidad se está trabajando, nos han aportado. Pero falta un poquito, pero vamos a seguirlo haciendo. Los que nos faltan de aportar, pues que nos ayuden para que eso se vea elegante para las fiestas y que se aproximen a eso. Sí, señor. Bueno, muy amable, don Álvaro. Y en otra oportunidad conversamos. Bueno, muchas gracias a usted por visitarnos y aquí lo esperamos.